Señalan que las comisarías de la ciudad son focos rojos de violencia femenina. Evidentemente hay comisarías en las que hay focos rojos, el foco rojo de las comisarías o del interior del estado es muy fuerte, pero también hay focos rojos en colonias, que estamos con un proyecto especial, con un programa especial que se llama Mirando el Amanecer, porque los feminicidios, no podemos prever un feminicidio, pero tenemos que intervenir como instituto y como ayuntamiento. Por ello en el marco del Día Internacional de la Mujer se ha planeado una serie de actividades para hacer frente a este problema. Y en el marco del mes de marzo y del día 8 en específico, que es el Día Internacional de la Mujer, pues como ayuntamiento hemos sumado esfuerzos las direcciones que nosotros conformamos en un equipo que le llamamos de rostro humano, es decir, aquellas que trabajamos con la gente, desarrollo social, salud, el Instituto de la Mujer, cultura, deportes, juventud, etc. Somos nueve direcciones que nos sumamos a este llamado. Con estas acciones se busca la igualdad de género en la entidad. Va más allá de aumentar los servicios que ya se tienen de por ser las mujeres, reconocer su protagonismo, reconocer ese papel central que tienen en la sociedad y que esto nos ayude poco a poco a entender y hacer más equitativos en nuestras relaciones y más justos también, para que podamos realmente traducir esto en acciones positivas a favor de las mujeres. Sin embargo, autoridades reconocen que aún hace falta mucho para hacer frente a esta problemática. Claro que todavía nos falta mucho porque no podemos cantar victoria. Creemos que llevamos un buen avance en la concepción de las políticas de prevención y de atención, pero todavía no estamos conformes. Creo que podemos hacer mucho más de manera más conjunta con el ámbito legislativo, el de procuración de justicia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Mérida trabaja para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades.